Salvo algún momento puntual de la ida, termina muy dignamente esta serie. Allí va Merentiel, la aguanta Buyaude, Buyaude Merentiel, robó finalmente Bruno Enrique. Davison, Dudu, roja para Mansur, se queda con Diego, doy cruz, que necesidad, lo doy Mansur. Y ya sin ver la reiteración, sin objetar la decisión que tomó el árbitro. Durísima la falta de Mansur, durísima. Una acción que además le hubiera podido generar hasta una lesión seria al hombre de Palmeiras. Pero ya está, ya se fue por lo de Cruz, ¿qué quieren seguir haciendo? Ya está. Está mal lo que hizo, está perfectamente expulsado. Así el cuarto árbitro les pide que piensen a los jugadores de Palmeiras. Jorge. Sí, Mati. Bueno, les quiero contar, no sé, yo recién lo llamaba, no sé si percibieron el llamado desde aquí. Atención, porque después de la falta se levantaron todos en el banco de suplentes de Palmeiras, recontrofuscados y enojados. Y respondieron también, da la sensación algo que dijeron en el banco del equipo local, los suplentes y algunos futbolistas como Arena, que está en el banco de Godoy Cruz, también se enojó mucho Bernardi, hablaba con algunos futbolistas de Palmeiras. El clima está complicado.